no le tienen unidad de gorda ya tengo muchos escudos, a ver si aguanta pero has visto de hecho el ejército de inmortales como la máquina es muy difícil así que eso... digo yo que ayudará ha llegado la hora de empezar a hacer tanquecitos tarde pero bueno ahí vienen yo, ¿ustedes de qué? ¿nos ayudáis a los compañeros o qué? a la... a la... a la... a la... ¡ayudadme! por favor joder reventad los... los aéreos los aéreos madre mía la mina esa no puedo, no puedo, no puedo esta gente pueden atacar pero no entiendo cómo ¿eh? montando ¿eh? montando ¿y yo que se... se está yendo gente mía o de quién? el o no mío ¿no? no sé por qué el hijo de puto se ha ido que hay un montón de... soldas tuyas, Raúl, moviéndose para arriba si, porque las he mandado a la base voy a abrir más escudos y los voy a dividir una línea de escudos oye, estos tanques que hacen aquí pandas de inútiles con esto yo creo que hago una línea de escudos y estos tienen que ir al frente espérate, ¿que no pueden salir? ¿qué es ahora? ¿yo puedo pasar por aquí? hostia, no, que... el o me ha bloqueado aquí en la base mía ¿dónde? aquí, tío dime, dime, y lo parto eeeeh... coño, no he hecho ah, tengo que respanear ahí un tío aquí sí, y lo parto eh, ven, no tarden, ven, espera, espera ya ¡Para! ¡Absolutamente! ¿puedes, no? sí, creo que sí ¡Es todo mí! ah, ya están aquí los primeros colosos los veo... ay, no cabe, no cabe el coloso ha dicho, ¿no, que por aquí? se ha quedado clavante ¿cómo? a ese coloso, chaval ¿no? scv ready ready to roll out go ahead scv ready give us your lay it on me need something speak up got no patience for sitting around scv ready mierda oh, shit, shit happen what happened minerales me voy a ver que está al lado de la base aquí donde está ahí la... donde está la tropa ya, estoy en el límite ya no tengo más población que está al lado de la base scv ready coño, el 9 no, ti. joder. que lo hace me da esto mano de... uff, y las melhoras van a estar casi listas para... para el próximo ataque que no es ¿Tienes tanques sin montar? Sí, sí, estoy haciendo varias cosas a la vez. Lo que pasa es que al final todos no tienen el alcance. Pero está más atrasada en el rango. Tengo 16 tanques ya. 17. Estoy bloqueado. Madre mía, las gallas y liadas. Que estás harta. ¿De población, Raúl? ¿Le das un rato? No puedo hacer nada. Voy a colocar a los colosos así en plan que molen. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais, Colosos? El Coloso en llama. Siento que es muy malo. ¿Qué es lo que le sale la polla ahí? Un poquito, ¿no, mi hijo? Un poquito. Un poquito malo. ¡A cárcel! Ahí está el tío colocado. Ahí. Perfecto. ¡Vienen! ¡Liñas de escudo! ¡Pon, pon, pon! ¡Liñas de escudo! 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 Que si se acercan las unidades chiquititas esas que escupen, las artillerías disparan sobre los propios. ¡Liñas de escudo! ¡Liñas de escudo! ¡Liñas de escudo! No puedo acceder al ratón, ¿sabes? Vale, Tete, ve considerando si tienes ya posibilidad en actualizar escudos y esas cosas De los vehículos A ver, eso está en proceso hace un rato Ya, vale Ya tengo los arcontes, a ver si es verdad lo de la retraeminta Si está potente Es mala, voy a tirar por tira No, mejor no Y estoy en límite de población, tengo que ir, tengo que mover las tropas, voy a ver que tienen Quien quiera avanzar conmigo que avanza, pero es que ya no tengo No, Raúl Si quieres ver no dime dónde No, pero que quiero ir porque no tengo, ya es que no puedo hacer nada Voy a ver, a reventarle Algo Nada Nada Joder, Copón, que bien me ha venido ¿A alguien le sobra vespeno? Uh, yeah Échame todo lo que puedas, por favor Vale Uh, bueno Raúl, cuidado con el ultralisco 2 12 cruceros Vale, ahora lo necesito vespeno, me cago en todo Uff, están cayendo mis unidades ahora Eh, pues vuelve, 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 vuelve Ah, igual, me sobran los minerales Paz No Pero y el tiempo que... Debe hacer la fruta que pueda Voy para allá, voy para allá con los soldaditos Que a mí los soldaditos ya no nos valen de nada Que no de que, los soldados son protección antiaérea Que si no me aburre, tío Aquí... Le voy a dar toda la caña que pueda Mira A las 6 mortales y a todo lo que dan Mira No, los han mandado a la muerte Uff, tío, y yo, y yo Es que está la línea desprotegida de artillería Que si vienen con lo que sea, se cuelan No, no, yo ya estoy respaleando gente La respaneo de 10 en 10 Mira, 10 Sí, yo de 10 Coyoooo Más mola ¿Has visto lo de los 10? Uff, tío, que abuso Mira, yo tengo otra vez el sitio entero Ya estoy otra vez Porque como se guarda lo del tope Vamos a estar haciendo nada Ya no puedo Me voy a dejar pura para allá Antes le digo yo que la quitarás, ¿no? O la fris, chico, y yo esa no es que no al líquido El aceite hay que guardar Bueno, el aceite, la de el aceite, bien Vamos a ver que pasa ahí Vamos a ver que pasa ahí Vale, va a ver que pone detectores ahí ¿Quién es el que está poniendo...? Ah, vale No, esto está poniendo cruceros de batalla Entonces le voy a poner... Voy a poner cuervo Me has hecho a Kaichu, ¿no? Sí ¿Tengo de esa? Mineral field depleted Lo que pasa, ¿eh? Tengo que ir ¿Joder con el cap de espeno, tío? Va, a quitar el escudo Eh, a ver Creo que busco otra base Yo si Y chava, no te lo crees ni tú, que vas a montar esa ahí Voy a llevarme unos cuartos de inmortales 28 tanques tengo Y no he llegado ni al tope De la población todavía ¿Se me dice que un carajo están entrando? ¿Eh? Que están entrando de alguna manera Entrando ¿Quién y cómo? ¿Dónde? Oye, este se está expandiendo ahí afuera Está expandiendo Ya no se expande, se lo he puesto yo Ah no, nada, nada Adelanta los cruceros Bueno, ponlos encima de los tanques Con que los pongan encima de los tanques Cruceros de batalla operativo Así que se va a lagar ahora Marquete los cruceros Porque vas a tener que hacer un Un ataque Por los rayos de la Y Voy a retirar ¿Bien? Cebofol en rosa Sebalah No Resuelo Enizar cago ¡Pum! 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 ¡Van para allá! ¡Qué cabrones! ¡No ha pasado! ¡Ah! Lo he hecho para nada ¡Qué coño! ¡A por ello voy también! ¡Vamos! ¡No va! ¡Oh oh! ¡Ataque trasero! ¡Ataque trasero! ¡Ataque trasero! ¡Ataque trasero! ¡Han reventado la roca de atrás! ¡Nos jodan! ¡Ultraliscos a Tutiplane! ¡Uah! Entran en la base ¡Y yo no! ¡Dios! ¡Que me joden los portales! ¡Me los jodieron! ¡Y yo con el lag no puedo hacer nada! ¡A respanar a toda la gente! ¡Dejo las artillerías en su sitio! ¡No puedo hacer nada tío! ¡Con el lag me está jodiendo los portales! ¡Y yo en serio! ¡Qué asco de lag tío! ¡No! ¡Y me los están pillando en plan lento! ¡Efecto! ¡Hombre lo estoy yo! ¡Estoy muerto hambre! ¡Ya tío! ¡Pero vaya! ¡Vale! ¡Ya! 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 ¡Veis! ¡Para al lado que hay! ¡Está en cuello de botella! ¡Aprovechad lo que podáis! ¡Vale! ¡Los inmortal ahí! ¡Dando todo lo que da! ¡Ahora hay que defender por dos lados! ¡Esto ya hay que atacar! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Ya voy con esto! ¡Atacado! ¡Vamos a ver! ¡Bueno con esto! ¡Que ahora ya no tengo nada! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Que si no estoy yo! ¡Que si no estoy yo! ¡Pasa lo que pasa! ¡La flea de pies! ¡Ya bueno! ¡Tenemos fuerza suficiente para defender los dos! ¿No? ¡Tenemos artillería por un lado! ¡21! Voy a ir tocando los cojones por aquí ¡Sí! ¡Vale! ¡Yo he perdido aquí! ¡Mirad del estado! ¡Latos tío! ¡Mmm! Todo va a tener que llevar! ¡Es demasiado! ¡Ehpada! ¡Riza! Escuchadme, yo con esta cantidad de cruceros si atacamos a la misma vez en algún sitio podemos ahí hacer pupa. Sí, ya sí. Voy a respanear yo todo lo que puedo ya y voy a ayudar a atacar. ¿Qué hago yo con los tanques? ¿Los dejo ahí para defender o…? Lo que tú veas. Llega tanto lag que la base ha desaparecido en un fotograma. Voy base por base, eliminándolo de abajo. Por lo menos les corto los recursos. ¡Espale! ¿Qué ha sido eso? ¡Ultraliscos! Joder, vaya puto lag. Voy a atacar su base, la de abajo. Sí, sí, yo voy también para allá. Joder, vaya la casa, ¿no? ¡Joder! ¡Sí! Demasiados cruceros de batalla. ¡Joder! Todas sus unidades son aéreas aquí, Quillo. Me cago en todo. ¡Es una trampa! Vale, están cayendo todos los ultraliscos, esos hijos de puta. ¡Pero me están jodiendo vivo! ¡Pero me están jodiendo vivo! De verdad, eh. ¿Cómo vais de lasco? Ya mejor. ¡Normalillo! Vale, yo les ataco aquí una expansión que les he catao. Nuestros alisos están atacados. Upgrade completo. Nuestros alisos están atacados. 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 Nigmund. ¡Nou! ¡Ah, te lo han infectado! ¡No! ¡No, no, no! ¡Venga, por Dios, matadlo! ¡Hay todo que se mueva! ¡Me cago en la puta! ¡N adaptado! ¡Me cago en todo! ¡Nos! Vale, le estoy haciendo un bupita ahí en su base. Yo también he entrado aquí dentro y le estoy haciendo. ¿La de los Cerling de abajo? Además, al arca, ahora a nosotros lo superamos. Vaya a poder sacar una polla. ¿Consiguen llegar los otros tres cruceros? Ahí tienen una idea. Bueno, la voy a petar yo también. Ya que estamos de finura. Joder, tengo... 38, 44 tanques repartidos entre las dos entradas. No. Y los otros los voy a dejar corriendo. ¡No! 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 Pero le tengo que engloyote cantar. ¡No! ¿Cómo aguantan, no? ¿Cómo aguantan, no? ¿Puedes saber cómo carajo está ahí ustedes aquí aguantando la puta fanga esta? Sí, son los super amos de los cojones. ¿Qué? ¡Bike! 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 ¡Avanzo! ¡Bike! ¡Bike! Fuera어라 suscripción! ¡Vamos Raukler! ¡Estamos ahí encerrando! ¡Si, si! ¡MAngel! ¡Métete ahí! ¡Ahí! 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 1 ¡Suscríbete! Ok, esta zona está despejada otra vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, pendejo! ¡Vamos a jugar otra vez! ¡Yuyuyuy! ¡Se me baila hoy! ¡Ya! 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 ¡Ay! ¡Yo ya no sé si voy a jugar! ¡Tenía un buen APM de esa moción! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Yo 27, tío! ¡Toma la manquice! ¡21, tío! ¡Te va a quedar! ¡Ja, ja! ¡Bomba! ¡Pero arriba me pone 25 y abajo me pone 21! ¡Oh! ¡Fly! ¡No se rea! ¡Como se han notado los cruceros! ¡Mmm! ¡Madre! ¡Como se han notado los tanquecitos al principio! ¡No, si si! ¡Vamos los tanques! ¡Si no llegas de por los tanques nos apoyan ahí la entrada! ¡Cambio de mapa o pongo el mismo? ¡Otro! Uff, yo la última ya, madre mía, este yo no he pensado ni jugarla Que juegue, coño Es que ya estoy, ya me he cansado hoy, ya hoy ha sido Pero eso es porque eres reí, todo lo sabemos Le hemos dado caña ya No, si, la verdad que le hemos pegado fuerte, ¿eh? Yo, yo ahora mismo es que ya estoy que no puedo, vamos que, uff ¿Y cuánto solemos jugar, en verdad? Dos o tres, ¿me refiero? Mmm Que juegue yo Y dije Mirad todo Mediavira .com Quiere cambiar la descripción del desafío, ¿verdad? ¿Qué pone? No sé, pone, me gustan las pollas, le gustan las pollas a Raúl y por no más Pues yo, yo eso no digo Pues eso tiene que ser tú porque eres el único que a Miguel Pues no Y a este le tenia puesto descripción maricón Y a él Pues, pues eso tiene que ser ¿Y de qué sabe, de qué sabe el video de esto? Yo pues sé ¿Es Miguel? ¿Vamos contra gente de internet? ¿Es tres versus tres? ¿Cuatro versus cuatro? Eh... Si ¿Y cuánto crees que duramos? ¿Un medio minuto? Sí, pero nosotros estamos seguro que los cuatro que entran no cooperan entre ellos Nosotros estamos por TS No sé, por cambiar, tío Nunca he jugado en internet con Miguel Lo probamos Con Miguel nunca he jugado Lo que pasa es que no sé yo Tiene que haber algo en plan modo partida igualada o algo así No entres en modo competición ni nada de eso En modo nosotros os abusamos No, bueno, espérate Si creo que también una partida de estas espero la abro al público En vez de poner IA Pero es que no tiene un modo igualada o algo así Eh... Pues no sé Bueno, no, no, porque van a igualar ¿Van a igualar a tú? Espérate, no hay una cosa aquí No sé No sé Si, pero es que van a igualar tu nivel Que tienes 32 Bueno, nosotros tenemos un nivel alto también Y yo, yo qué sé Puedo un de eso Nunca he probado Jugar todos contra gente de internet Parece así, maripo No hay agua, tío Qué Verse... Qué se escucha ahí Ylaughs Ah maybe Escucha un ruido raro bla 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 ¿Qué quieres? Ahora ¡Eh! ¿Qué papá vas a poner? ¿De cuatro qué parece pomo justo o dos y dos? Eh... ¿Qué labiek? mirando uno de dos y dos de dos y dos? no se y si con el de conducto que somos cuatro juntos a ver que tal se da y podemos defendernos los cuatro nosotros jugamos en plan a defendernos y al contraataque y en ese mapa nos vamos a poder defender en plan guay visto que esta abierto a internet o que? hasta que no entre el ultimo que falta por si acaso corta eso aro es verdad vale te entiendo ya y ahora le damos a abrir al público estáis todos listos no? no tenéis que hacer mas nada si si, cabullo mi hermano esta viendo un video es igual tu abrirlo al público para que se vaya llenando que eso tardará si se cambien primero el colo pues los colores también se quedan cogidos que nos pongamos un colo que nos reconozcamos entre nosotros porque si se pone el azul y los demás somos amarillo o rojo violeta mola a mi es que la marillo me encanta para los protos pero tenemos que ser todos colores cálidos rojo y este se ponga otro tío ponte un colo cálido tío y yo fer si jugamos los dos con protos cálido encárgate tu dase de naves mas hierro de naves feni marrón vea marrón ya ve ahora decime coño vea ahora ve cuanto ha tardado y yo fer encárgate tu dase de naves y yo me encargo de tierra vale esto la veo hasta que se llegue las naves van a tardar porque me quito un monton de vespenos eh para las naves es verdad es verdad no 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 fe no puedes hacer eso es verdad eso es para mas adelantado o arañas yo que se ya vieron ustedes el poder de los cruceros si pero las naves que lanzan los rayos y los porta naves tambien son muy buenos pero los cruceros ganaron la batalla pero aqui en el online me imagino que no nos van a dejarse eso sera en plan mucho mas rapido saca unidades parapa la maquina procesa mas rapido que lo online eh que la maquina es un millon de calculos por segundo si pero que la gente tendra a ruchear seguro no si la en internet se ruchea a hierro en internet se ruchea a hierro osea que hay que tener unidades de defensa desde el minuto 1 bueno del minuto 1 no pero del minuto 3 ya hay que tener los barracones parente tomate tomate es malo pregúntale si es malo oh ese se llama proto ya de por si Mamones, nos van a violar Miguel, ¿no había una modalidad de partida igualada? Porque yo tuve en partida igualada El protobo este no tiene ni nivel Cuando no tiene nivel son esos nuevos Y el otro es 105 O sea, esa jugó bastante Pero Miguel, mira Mira el icono que tiene Eso no es de ser noob No, eso es de la historia No, no es de la historia ¿Y de qué? No puede tenerlo Venga, ¿cuál es ese insignia? No sé, pero no sé si es de Pro Es de Zerling Es un Zerling y además es morado Creo que es de la campaña de la segunda Es de la campaña, cojones Es unidades baratas, vas a empezar Proton, te van a poner estos dos protos Ya verás, todos No sé, eso ya... No, la combinación de Terran y Proton es un abuso Son insignia a hacer Y después... Pero qué pasa que son 105 aquí Hostia, y el juego empieza solo Y yo tengo miedo Uno es un nivel 3, eh Uno es un nivel 3 El Yubi es un nivel 3, azul Hostia El azul es un nivel 3 El azul oscuro Hostia, hostia Ya, ya, ya Igual lo más rameo que se puede y ya está La primera en internet, eh Hostia los datos, señores Nos van a fundir más rápido que... ¿Estamos tribeando? Estamos tribeando Y yo, como se esté lagando por el puto streaming Os vais a cagar ¿Por qué no grabo yo? No, no, no Y yo, de verdad Unidades baratas más empezar Espérate, Migue, tú eres el host Y estás haciendo streaming Pues va de puta madre Te va de puta madre a ti Con la joya No, no, yo mamona Pareces tonto Esta partida no empieza Hasta que te has encargado, ¿no? Y yo, es que a mí me va como el jodido Pero eso es por el ordenador No por mí No, tío Sí, tío Bueno, yo no No, paranoia Y venga Venga, tío Carga, carga, carga Podríamos probarlo Vámonos Vámonos Errado Errado Que se vaya Que se vaya yo, homero Que son protos Todos protos Y uno protos Excepto el aleatorio Que es el que vive al limón Vamos a perder Hostia Ahora, ahora, ahora Pero es que son todos protos Me cago en la hostia Pues ya sabéis El primer ataque Tanque Que se comen a los protos Los tanques Aunque si traen inmortales Los inmortales ganan a los tanques Aviso, eh Pero nosotros ganamos a los inmortales Bueno Si yo tengo inmortales contra inmortales Ya no sé cómo es Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Vámonos que nos vamos Hostia, estamos en la puerta Sí Qué divertido Qué tensión Todos estamos en la puerta Así que en todos se acabó Pero de tal forma a mí Que tiene que haber una opción Porque cuando yo jugué Era partida igualada Y tú has puesto en plan Partida pública Sí, pero eso es en la sección De tema Matchmaking Y vosotros no sé Si podéis entrar por ahí Y no sé No, pero no me invitar No sé No sé No sé muy bien Cómo funciona No lo usa nunca Así que Yo tengo que haber dicho Del Rush Tío Se van a presentar aquí En menos de un minuto Por eso Hay que hacer unidad de rap Pero voy a intentarlo hasta yo Venga Vamos macho Vamos, vamos, vamos Vamos más rápido No os olvidéis de las casas Que os ralentizan huevos ¿Lo ha visto? Las casas Que no os olvidéis de poner las casas Antes que en internet Eso ralentiza un huevo ¿Cómo se te olvide? Venga tío Otro pilón Capichi ¿Vie estás construyendo los accesos? Yo no, yo no Yo ahora estoy prendiendo Bueno, ya ha puesto el primer acceso ¿En serio? Te está haciendo el primer acceso Que eso tarda un huevo Yo estoy haciendo los dos accesos ya Hasta ha sido Mejor, mejor No, aquí como cada uno que juega Hostia Ya venga a mirarnos Tío Ya estamos aquí Hombre, es que hemos sido tontos nosotros De no mirarnos En internet hacen eso siempre Si nos lo cargamos Por lo menos pierdo una unidad ¿Cuándo hago yo una? No voy mal A la hora de coger recursos Estoy cogiendo bastante rápido Vale, yo estoy ya construyendo Los primeros soldados Vale, pues ahí va Y después encargaros todos tanques Bueno, todos tanques no No, alguien tiene que traer naves Si querés yo me encargo de eso Pero estoy en la puerta No, pero eso Hombre, no, me refiero Que ahora mismo eso tarda mucho No, no Tú encárgate de hacer tanques Porque las naves Se tardan un huevo en sacar Y esta gente harán seguro RUF Venga, coño No hay minerales No hay minerales No hay minerales No hay minerales Tío, que lento Por Dios ¿Vas a darme orders? Claro que Voy a crear un escudito para vosotros Lo primero que voy a crear ¿Qué se está haciendo ya? Mira, mira, avisa Explórate lo que pueda Que te lo vas a matar No tiene nada En azul no tiene nada Que a lo mejor tiene la Que a lo mejor se han expandido Oye, que va muy lento Van muy lento Hostia, aquí ya tienen la cadena fantasma ¿El qué? ¿La cadena fantasma es eso? Ya lo va a tirar bombas Bueno, pero anujo Y este tío Solo tiene pilones y accesos Vamos a hacerlo ya Claro, lo que va a sacar es araña Cascoporro fío Sí, pero no contra mí Vamos, vamos Tengo que expandirme ya, tío Venga, tío, que haces pena, tío No me voy por las zapatillas Me estoy agobiando Coño, uy, qué susto, tío Son tuyos Que no, si vosotros hacéis los sordaos en manada Sí, así no se está Hazme caso, que dudo que nos peguen la petada No, no, que no tienen apenas nada Los brotos no te pueden rushear en plan Con los fanáticos Porque ganáis vosotros Y las arañas tenéis que tener tanques Porque si vienen con arañas Ya tenéis que tener hechos los tanques Y te comes a los tanques Y empiezo a expandirme Sí, yo he tenido que expandirme ya, tío Porque si no Debloquear los Los vets Acuérdate de hacer la primera mejora en armas de la fundición En tu... Fer Lanzamiento nuclear Eh, está aquí nuclear Moveme los sordaos Moveme vuestras tropas No veo láser, no veo láser Fernando, Fernando, ahí Quédate quieto, quédate quieto, Fer, quédate quieto Vale, dale Adiós O sea, han tirado una base A mí Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo ¿Qué te hace? Es verdad, nosotros no creo que nos hagan nada No, quedaros aquí, quedaros aquí A vosotros A ti, a mí no nos lo van a tirar No nos hace nada Raúl, vamos tú y yo El Sion Raúl, me han jodido todas las... Vamos a atacar Y yo, vamos a atacar Con eso Venga, vámonos Que no tienen nada Por lo menos a uno de ellos Y yo, a la expansión A que digan los constructores Y a matar a los constructores Para, párate, Fer Para unirnos Por lo menos aunque saque los escudos Y yo, tienen un fantasma en la puerta, tío Otro Hay que ir a por su núcleo Creo que ahora me va a caer a mí Sí, va a caer a ti Sí, va a caer a ti Pártale el pilón El pilón que se desactiva el edificio Destruye primero la de esta Tío, mueve A la nave, a la nave todos Dame, 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 dame Claro, estima el escudo Al pilón Al pilón Al pilón y se desactiva Y después pilón izquierdo Hay un pilón a la izquierda Vale, me acaban de petar Al pilón de la izquierda La academia Tenemos que encontrar la academia Como sea Yo sé dónde está la academia Se desactiva el punto edificio Vamos No Están atacando Están atacando Están atacando Están atacando Están atacando el edificio Olvidarlo Por aquí Ven, venid conmigo Venid conmigo Aquí, aquí Todos juntos Que si no os petamos El escudo No, ya no hay escudo Se ha atacado Los pilones Coño Hostia, que fail Hostia, que fail, tío Que pasa Que han atacado las sondas, tío Hostia, que me he quedado sin Que me he quedado sin sondas, tío A mí me han reventado Nos han ganado Ah, no Que me está tirando misiles De eso Dios, que asco de tío Me ha pensado Está aquí en nota En la base Con sus dechos Tío Voy a poner aquí torretas Pone torretas No te vayas, tío Yo tengo minerales Sí, yo Nota tiene Uno Uno cero Uno tiene Más lanzamentos nucleares Joder Pero de dónde carajo Está marcando Mira el cabrón Dónde están Tío, tío, mamona Vaya rush feo Que nos ha hecho, eh Tío, es que no hemos puesto Torretas, tío Que las torretas detectan A los notas No, son la La escalación Está rara, ellos Mira dónde está la base, tío Ya, ya, está Me han metido la polla Ellos Coge Matadlos vosotros Que vosotros podéis No, negativo No puedo hacerles nada Estamos Estamos atados de mano No, pues a mí me ha petado, tío Es que mierda Ya no puedo hacer nada Nosotros recursos Nosotros te confiados Toma, petamos a la idea Una mujer para nosotros Eso nos lo han esperado Tío, no, no Tiene que haber una partida igualada Tío, que no se pueda meter Un 105 Porque nos gusta Ellos saben más Que nosotros Ataque nuclear detectado Me cago un submuerto De pesado, tío Mira, ha abierto hasta un pilón Aquí Está rucheando Con un pilón Desde la base ¿Qué p*** huele este? Ya, me rinde Hay un pilón Dentro de la base Aquí está ¿Qué es lo que dice? Me dice que la cuenta No es válida De patrón Bueno, nos han reventado en un flie Busca, Migue, tío Una igualada, tío Salir, oigo Si esa ya está mal Oigo, esa ya está reventada Va, surrender Esto es una... ¿Qué tal? Surrender, tío Menú Yo te digo que esto es como las Empires 3 Que le tiramos servicio Y se puede Por ejemplo Pero que no es desigualada Es una igualada, Migue A ver cómo se hace Porque... Te tienes que meter En... ¿Cómo se llama? Te tienes que meter En asignación de partida, ¿no? Y ahora en Mad Marking No clasificatoria Eso es No clasificatoria Enfrencate a jugadores De nivel similar Con asignación de partida online Y pones 4 contra 4 Que nos invita No, sí Pon protos de raza Porque todos podemos ser una raza Hostia, ¿qué 4 contra 4? Esta la vez Puedes jugar 4 Ah, sí, sí Y todo ITCT también A ver, lo primero Creo que hay que crear una party O algo de eso Que no sé cómo es A ver, tú prueba A crear la no clasificatoria Pero yo sí sé Y a ver si me sale Para unirme Y si no, tú me invitas Vale, la hago yo Déjame Que me dejas hacerlas a mí Hostia, pero espérate Tú no tienes Vale, la hago contra 4 Protos Esperando al grupo Acepta, tío Pues sí Tenemos acceso Gracias a ti Este juego tiene acceso Asignación Por ti El líder del grupo Quiere jugar la partida Selecciona tu raza Protos Ya está, ya está Ya lo he puesto yo Ya está empezando a ser Y esto que pasa Que ya está guardado Acepta, ¿tú quieres Eterran, tío? A ser posible Pues ya es Eterran Vaya sesión Intensa Intensa ¿Has visto Que nos han puesto Un pilón El cabrón? Eso lo hice yo Antes Pero cuando ha dicho Es un constructor Está explorando No, no Ha puesto un pilón El nota Lo estaba explorando Yo ha puesto un pilón El hijo de puta Y el que Y el de El fantasma Lo había puesto Arriba nuestra Es una base Suya Sí, sí Ah, eso, eso Vamos a tener que Hacerle rusco A los VSI Vamos a hacer lo mismo Vamos a coger Un pilón Y a tomar por culo Lo hago tú y yo No, yo cuando Cuando tenga Mi 5-4 portal abierto Pongo un pilón allí Para dar por culo Yo me iba Por allá Así como el que no quiera Cosa Yo creo un pilón Cerca Y yo empecé a enviar Todo Yo sé Me está descargando los objetos Y dando un montón A mí también Pero que está buscando A la partida esto o qué No, me está descargando objetos Creo que es el 1 de 8 A mí 6 de 8 Es verdad No lo había visto Sí, por ahí cargamos Pero tú 1 de 6 Pero has cogido alguna partida O algo en concreto Ya Te da a jugar directamente Ah Si quieres cancelarlo A lo mejor que no estamos descargando Un mapa que no debemos Eh, ¿qué ha pasado? Chalita ha cancelado el red Y yo Me has dicho cancela Oye, meteto Oye, a 6 kilómetros Bueno No, bueno, no ¿Qué hago? ¿Cancelo o qué? Sí, cancelar, cancelar Es que el gel Estamos descargando el gel Ocefuan Este y yo El corazón de la cormena ¿Qué es? Campo viejo Busca la de arte si puede Conducto, ¿no? Conducto Se llama Aparecemos con gusto Y aparte no hay que cargar Ah, que tengo que vetar Contra 3 mapas Que quito Hay mapas que tengo que quitar Eso dejado El pasado la voy a dejar Con lo cerca que estamos Da igual Pon un par Ahí va Pon un mapa donde podamos Estar cerquita Para ayudar El corazón de escoria El corazón de escoria es grande Y estamos los 4 juntos Pero la plena de ruinas También es chulo Y la quebrada Esta Esta no Esta es muy difícil Es la quebrada Y yo me he hecho Que lo tenemos Porque tú eres Uno de los que lo tiene ¿No? Para esa seca Ahora vamos a intentarlo O sea Protos 4 3 de 100 1 de 8 4 de 5 3 de 4 ¿Por qué estás tú Chupando todo? Chupando todo No, yo vi la misma vez Que tú Vamos tú más rápido El vídeo Puede ser el primero No, entiéndote Se queda como pillado Al final A ver si es que A lo mejor La pillada Esa del final Es porque nos está buscando Alguien con quien jugar O si Yo estoy en 3 de 4 Un día me encargo el ordenador Con el balón Es que En la cabeza Es nego de mierda Escuchamos User Disconnected Pro Your channel Pum Los papel A la mezcla Tiene que crear Amigue Tío Que no, que no Que tengo que necesitar Allí dos objetos Para que se busque Si soy el host Pero lo que no entiendes Porque sale a cada uno Diferente Salen 3 A mí me salen 5 A mi hermano 8 A mí 7 No entiendes A mí me pone 3 de 4 No me pone 4 de 5 Esto lo tiran Deja de chupar toda la colección Men ¿Verdad? Está chupando la colección Porque estaba con 28 meses ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué le pasa a este juego? El mío se ha quedado pillado En el 7 de 8 Y a mí en 3 de 4 En el final Voy a mirar internet A ver qué dice Internet 100 de asunto Starcrab Descargando objetos Pues a mí no me sale Deja 309 Me he trabajado Me pone arriba Ahora todo lo que está descargando objetos Pero cuando Ay Yo voy a hacer un porra Eh What Esto que es Arribar Resisten Bueno, no sé En vista que esto no atina Voy a aprovechar para ir a chonmeo Que me estoy meando Que es posible levantarme lo más grande Ya yo soy cerrado He probado Tres años Que va Tío Esto Y yo 7 de 8 Y esto no acaba Va super lagado Y no acaba No lo entiendo Pero es que Que está descargando Tío Seguramente El corazón de la cormena Este La expansión entera Si es que tengo el pin bien Tío No lo ves que ya tiene Que deje a los swans Que se Estará pinchado Ahí va Esto está pinchado Si es que tengo 35 de pin Se me subiría el pin Si estuviese descargando Algo Ah mira ya Esperando al grupo 2 de 4 Coño ya Ya está Ya está Y ahora el Miguez Ahí da mea Ole tu juego Miguez Ah reactor de escoria Estamos descargando Edificios Ponte encima De la esta Ve que te está descargando A mi mea un reactor de escoria Mira de un minuto Toma en el archivo Tres megas Tres megas Tres megas Y tarda la puta Tres megas Donde veis eso Si pones el rato Encima de la barra De la barra de escala Ah me pone Espera estimada Cuatro minutos Tiempo transcurrido No se ha iniciado la búsqueda Ahora Iniciando 4 vs 4 Y se ha ido nota este Y espera estimada Cuatro minutos Me pone Viva Viva Y Miguez De los que tarda Cuando mea Yo por Dios Pero que Como puede tardar Miguez Ya Está buscando Esto Todo Miguez Como el juego De Erdani Que la espera estimada Es una broma ¿Cómo se llamaba? Lo era en general ¿No? Espera estimada Tres minutos Tiempo transcurrido Siete Te corta Te dejado El lugar Entera Puf Tenia que haber cortado La tercera ¡No! ¡Quiadín! 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 Me comí la mina Crucero de batalla operativo ¿Hablas de mi crucero? Claro Batalla operativa Yo que estoy haciendo el micrófono Que es verdad Que no, que es mi mierda de casco No se que le pasa a Treslo No Que no, tío, que no me puedo poner a moverme Hablando, que estoy uniciendo Yo el TS de mi ordenador Es el tren del servidor Se me cago en tu puta madre El caso es que antes le entramos a las notas La base y todo, el caso No se habían preparado para ir a saco Con las bombas atónicas, cabrones Solo era uno Llegamos, partida lista ¿Partida llena? Esperate, no me dice el mapa ni nada Ya está, ya está, ya está ¿Esto qué es? Pero si el mapa no veo nada Iniciando en Perotos, ser, terra ¡Joder! ¡Wow! 94-48 Ya Y esto es una partida igual a A, ¿no? No, no sé Esto es un ranker ¿Ese es un pro? ¿Que ese es un pro? Tengo un partido ¿Habéis visto el escudito que tiene? ¿Quién? ¡Este! ¿Qué escudito? Esto es de ese muy bueno A ver cómo se nos da Unidades baratas Un Zerling Un Zerling A ver si ya puede ser Si no nos ruchea con bombas atómicas Vale, este es el mapa de antes ¡Oh! Exquisito ¡Uf! Estoy yo en toda la puerta, tío ¡Joder! Vosotros saca a swordite Marcar la puerta Mucho enfrente vuestra entre los dos No ¿Y esto qué es? ¿Nabú o qué? Esta la que jugamos antes, tete Y yo, Migue, si alguien saca unidades super follado Que vaya para allá y le joda o algo Lo voy a intentar ¡Ey, mira! Ah, no, que han hecho una pideos Que ya están expandiéndose Eso ya lo he dicho yo antes Que había que esperar que se... Pues nada, apretar en la expansión Ah, no, no es una expansión Que dice que no hay que empezar Ninguna expansión Más normal y corriente como nosotros Espera, a ver cómo se va a hacer una expansión Pero por Dios Si yo no tengo recursos Para hacerme nada Que no, que no se ha hecho ninguna expansión Que no, Raúl Que esa es su base Ah, vale Que están... Ahora sí están las cuatro bien colocadas Vale, me voy Que este nato se cree que me ha pillado Pero me voy a hacer... Aquí, aquí me voy a hacer un pilar A darle por culo Ya tiene dos pilones, eh Cuidado Que no se me mueva a torturar ¿Qué está pasando? Nuestros aliados están atacados ¡Buen trabajo! ¡Ah! 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 Cuidado, 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 aquí. ¿Te estás poniendo? Te vas a poner un pirac. Tengo un soldado. ¿De coño está? Para la derecha, para la derecha. Pues persíguelo, persíguelo. Está aquí, está en la base de... ¡Está en mi base! Destruyelo. Víngatelo, persíguelo y mátalo. Que no siga mirando, tío. El soldado de Migue corriendo. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta negro, ven pa' acá! ¡Joder! Ya se va. No es de vale. Toma. Hay de fogger. ¡Atención! Joder, con la mierda de perseguir no te has hecho me he parado tontamente. ¡Mal! Ya sé que mal. ¡Muy mal! ¿Qué estáis poniendo? ¡Ah! ¿Te atacan? Yo sé que... ¡Hostia! Mira el pro, tío. ¡Pues de puta! Está... Nos está troleando, yo. Estoy haciendo araña. Intenta distraernos, solamente. Ahí va, ahí va. Intenta distraernos, es verdad. Ahí va a decir eso, tío. Seguro, vamos. Yo sigo poniendo soldado como puedo. Hay dos notas, este. ¿Lo ha cargado? Olvídate. No... No sé. Era un terra. Aquí está, el ladito mío, andando por culo, tío. Nos está pegando poco a poco, tío. ¡Pues la araña! ¡Pues la araña está a punto de salir! ¿Quieres que distraigamos la vista de las puertas? Es que hay una pesta de eso, tío. Toma. Voy a hacer inmortales más. Empezar. Uno, dos. Que eso del primer choque creo que... ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! Voy a hacer un sentinela de eso para daros escudo. ¿Pone ahí un pilón para que no entre con los sentinelas? ¿Dónde coño está? Por la cara. Por la cara. Un pilón y una torre. Un pilón, no. Una sonda de esas, yo. Sí, pero yo te voy a poner un pilón. Si no, la torre no funciona. Y pida por Ayur. ¿No era por Ayur? Era por Ayur. Antiguamente era por Ayur. Y yo que tú sepas que con esto podríamos... Bueno, no, vamos a intentar hacer como con la máquina. Repeler el primer ataque y después entrarle. No, pero esta gente no nos van a atacar al uso, me parece a mí. Ahí hay una torre que esto lo va a Beto. Y aquí otra. Yo estoy poniendo una torre aquí también en mi base. Hostia, tío. Me la ha bloqueado la torre. Torda. No. No. La otra arañita va para allá y abre los portales. Mira, había siete pilones. Que sigue, ya voy Tengo 16 soldados, ¿intento atacar con eso? No te vas a chocar porque se van a defender los 4 Escúchame, ¿qué vas? Migue, Migue, si vamos los tuyos y los míos No lo sé, es que nos quedamos sin nada Venga, vámonos, vámonos todos, venga, que tengo escudo Os llevo en el escudo Yo he esperado que estoy haciendo la truca A la verde, vamos, eh A la verde No adelantes tanto esas arañas Bunkeres Mina Nos hemos chocado Al carajo Retirada Retirada, retirada, todo lo que se pueda Ahora vienen, vienen, van a hacer la contra Tío, no teníamos que ver dado la posición Sacad todo lo que podáis ahora Así podéis Pero si nos estaban viendo Tenían esto entendido La contra Vale, vale, los pillamos aquí Mira, mira No, cuidado, 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 vete para atrás Que tienen los de para desaparecer Y yo tanques, Miguel, ya cambia tanques Cambia los dos a tanques, hazme caso Y podéis sacar los tanques en pares Un tanques Muy bueno ese chiste Unidades antiaéreas ¿Dónde? No me diga Minas ¿Cómo? Ah, minas No, no No Están reventándome los constructores ¿Qué notas? El... Uno que se me ha plantado aquí Fuera, 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 fuera Me ha activado una mina ahí ¿Cómo la desactivo? Las torres, las torres detectan No, que pasa ¡Boom! ¿Has explotado? Te ha matado uno Agua Es que el cabrón lo ha metido en todo Hay un narcotirador, hay un narcotirador camuflado, eh No me digas, tío, ya Sí, porque está pegado por el cazo Tío, me quiere petar a los constructores, tío Ponte una torre, tío, allí O algo Yo de verdad, tenéis que sacar tanques ahora Y esto sería todo... Yo lo vería, eh Si salen los tanques Oh, allies Otra mina, guillo Que me habrán colado Por culo Vale, se construye los añadidos de la fábrica Y empieza a poner tanques Yo igual ¿El CB ready? ¿El CB ready? ¡Joder! Con las minas, tío ¿Pero qué es una mina? ¿Que va matando a gente? ¿O qué, Miguel? Pues seguramente ¿Y? Sí, porque se mueve, se entierra y lanza misiles Y tengo aquí al hijo puta Yo lo que he hecho ha sido, dejo un par de soldados y las torres Cabrones, me han pillado Vale, eh, no, mierda, no tengo sufición Joder Otra vez, y yo, me está haciendo estrago, hostia, hasta que sale... ¡Que hijo de puta! ¿MISIL NUCLEAR? ¿MISIL NUCLEAR? Hostia, cochecito, lanza llamas ¿Me puede decir cómo carajo ha entrado ese ahí? Con... con una nave que había metido y no lo han movido en el otro Ay, yo, yo, tío El puto también es haqueroso, enserio No, no vayáis ustedes, voy yo Joder, pero me han hecho una pupa que flipa, tío Y se lo recoge y se va 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 Y yo, que hijo puta, tío, enserio Que velocidad, no? Que hijo puta que me ha dejado Hostia, que me ha dejado sin producción Necesito algo de mineral Eh... Te voy o te puedo dejar Te mando, te mando yo, Rob Y yo, tío, me ha matado todos los notas Justo cuando crea la base, tío Me cao sin nada Y yo, yo creo que deberíamos de ir a atacarle con esto Y yo, yo creo que deberíamos de ir a atacarle con esto Bueno, no sé No, no, que pasa Si tú ya tienes aéreo Te vas a llevar Pero se habrá gastado también para tener aéreo un abuso Hazme caso, eh Me ha cortado el BP, no me ha cortado todo Yo ya no puedo sacar a nadie mientras Es que es el caso, no quiero estar aquí parado, tío Tres tanques, a ver si los consigo sacar No, pero por aquí no van a entrar Van a intentar hacernos esas trucas Dispararnos desde lejos y esas cosas Está claro Va, ve a intentar poner aquí algo, tío Así que es vital, para que no os dejen puteados Que tengáis las bases con suficientes constructores Y tenemos que expandirnos Porque esta gente van a ver que si nos quedamos aquí Muertecito de miedo, a que nos revienten las bases de... Y yo... Vamos a su base a ver que pasa Eh, nos vamos a traer a feo Mándate un... 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 Un invisible y le tiras ahí una bomba pa joder Y empiezas a tirarle bombas pa joder ¿Tú tienes en la Academia de Fantasma ya montada? ¿Puedo crear Fantasma? No, 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 no No, no, no No, no, no Estoy quieto, estoy parado Yo les voy a dejar que tengan que haber más o menos Mata eso Vale, ese era Nos ha visto ¡Hostia! Atrás, 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 atrás No, no, no No, sí, sí, sí Venga, venga, venga Que huye Y ayuda aquí Es que esto es chocarme, tío Aquí teníamos que haber estado todos Que me he chocado ¿Pero es que por qué coño no esperáis Que estoy sacando yo mis puñeteros naves? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Me he chocado, tío Me he chocado No puede ser ¿Cómo me estás pasando? Nada, nada Ya para, para Abre los tankas Está parada la partida Está parada la partida ¡Bueno! Nada, déjalo A ver si se cae Vaya manera de chocarme Pacho ¿Qué pasa? Vaya tela, ¿no? Abre los tankes Y los va de ahí Nada, tío ¿De dónde coño ha salido eso? Paso, tío De jugar más al online Te lo digo muy en serio La gente busca todas las truques ahí La gente busca todas las truques ahí ¿Y yo cabrón? ¿Cómo ha entrado ese así tan fácil? Y yo se ha cargado un medio... ¡Arcarada! Me lo voy a cargar Esto no marcha, eh No me lo peguen allá No me lo peguen allá Miréis lo que tienen los perotos ¿Lo habéis visto? Eh, no No Flipa, flipa Ahora vaya a ver Los colosos Ahí viene Va, los colosos Venga, que se acerquen Ah, bueno... Entrale, entrale Entrale con el rayo gorda a los colosos Venga, vamos Colosos Venís a mí No, no, miro que te han traído Un escudo, por favor No tengo nada, tío Te lo he dicho Yo ya estoy sin recursos Joder, tío Ya estoy sin recursos Bomba nuclear, ¿no? Ahí, ¿no? Siete No tengo bespeno, macho Necesito bespeno Nada, se fue a la mierda Hemos caído Es que, macho ¿Por qué no emparecen con un nivel 100? Eh No sé por qué carajo Nos emparejan así Me rindo No tengo recursos aún Uno y cero Prendete, tío Tío ¡No, mona, tío! ¡En serio! Es feo, tío ¿Eh? Eso ha sido... bastante insatisfactorio. Vamos a ver, imposible, si no se puede hacer eso. Tío, salte, es el único que queda. Nunca. Nunca. Una de las notas tenía 131 de AP, mejor dato. ¿Y yo en serio? Eso huele a maquina. Eso huele a maquina. Pero si la maquina tiene eso. Huele a que juega solo con teclas. Que si, que es el dark command ese de los favoritos. No, ese es el nilo, el rosito. Menú. No, deja aquí que hago porque entra directamente a la partida. 131, 54, 49... Y esto es una mojona, tío. Vamos a intentar lo de más. Venga. Pero dios mío, que mierda de iguala es eso. Estás en iguala A, creo yo. Que son ranke A. Que si, hombre. Son ranke A, pero no igual A, creo yo. Es que no tiene que ser la no ranke A. Tiene que ser la no. Es similar con la asignación de partidas online. Es similar, po. ¿Otra? ¿Pongo otra o qué? Venga, sí, dale. Venga, sí, dale. Pero vamos, similar. Es que eso es la po, ya, a ver. Similar, te meto ahí un nivel gordo y ya está. No, no. Eso no sé qué coño es. Es que somos tres nivel siete. Es que no entiendo cómo mete eso. Bueno, seremos más de nivel siete. Lo que pasa es que nosotros solo vemos nivel siete. No, no se sube más la experiencia. Que abuso, tío. Todo es tu culpa, Miguel. Eres el que descompensas. Chorupo. Nos mete la gente gorda por tu culpa. Bah, esto es plebe compagado con lo que emociona nosotros. No, eso no. Ah, mira, ya busca directamente, ¿no? No hay que descargar nada. Hombre, claro. ¿Por qué es el agua? El agua. ¿Qué es el agua? Eso está un dulce, bueno. Es que esa sonida que me hace dolada. ¿Por qué tú y Tete, tu migue y Tete, no intentáis lucharle al principio? Por lo menos matadle a todos los constructores que podáis. Eso... Es que eso es una táctica buena, la de matar a los constructores. Lo puedo intentar a ver lo que pasa, pero no hay... ¿Y con Tete? ¿Tiene que ser? Sí, sí, sí. Yo puedo. tenemos que hacerlo de 15 de rápido pero si vamos a rushear tenemos que hacerlo de manera que no nos afecte a lo que hagamos en la base o sea que no no tenemos mientras atacamos que tengamos la bola de eso puesta para construir otras cosas que no se pare porque todos estamos ahora sí que nos fallamos seguro si yo digo que ruches con cuatro soldados cada uno para matarlo a los constructores pero no sé si la máquina se tenía ya unidades tenía una cuanta antes de los cinco minutos el tema o sea si yo los barracones los tengo listos me parece que en el minuto dos cosas y y yo soy de recogida lenta yo pongo yo empiezo a construir lo antes que puedo porque pongo menos constructores pues no sé tío pero tenéis que intentar lucharle vosotros no sé si va a salir uno no no pero no en plan con 30 100 y yo mamá en el marquito veis el marquito verá eso significa que está en el liga de esa liga o lo que sentido tiene esto tío y yo no no lo voy a jugar todo el mundo que haga más empezar todos los unidades baratas y vamos a rucharle todos a la vez a ver qué pasa ya está y si nos estrellamos la mierda es más yo no viene a gastar dinero nada más que coño que yo me toca ya que para llamarlo y la base vamos a intentar lo que para eso me rindo y yo te digo tío y yo ya veis como esto funciona y los flipos vaya no creo que romperá los constructores que no lo que se ve 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 lo que no está sea que es así como puede la base lo que no salve No, no, saca unidades rápido para allá Hasta acá, ve que pasa Y yo pasarme cosas y le pongo aquí el barracón Hostia, no se puede pasar recursos hasta dentro de 3 minutos y medio Hostia, que lo tienen todos pensados de brisa Ah, ya estoy aquí, lo toma Ah, ya estoy haciendo el acceso para sacar a sordaete Se va ahí, cabeza No, no aterrizado, eh Levantalo, tío, levántalo, corre Y yo pasarme, ah, no, 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 no podemos hacer Bueno, yo puedo aquí cuando pueda Levantalo cuando estás a la mitad de vida No, pero te voy a atacar ahora otra vez Ya, ya estoy poniendo sordaete Vale, yo se lo estoy haciendo ya me haces Yo ya tengo el acceso ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Rau! ¡Y tete! ¿Qué le has separado? Dale, dale, están poniendo barracones Yo ya estoy haciendo soldado Vale, yo tengo un soldado ya Yo tengo un soldado Los guayos me mandando para allá Pues sí Dios, como lo hemos distraído Espera a mí que no lo mandes Bueno, es que hay uno que va a salir ya mío Ya, va otro Ya mando Voy para allá Coño Dios, que me viene una pelota ¿Una pelota? Uh, el núcleo de una venodriza Me lo quieres joder Esa cosa ataca Bunke, está poniendo bunke también Ahora hay tiempo Venga que tenemos tiempo antes que le salga la unidad Ahí va, ¿qué pasa? Ah, perrito El enemigo tiene perrito Ah, los notas ya tienen soldado ¿Qué pasa a ver recursos, tío? ¿Cabarill? No puedo pasar recursos todavía Vale, ahí ya tienen perritos Tienen perritos ya Nos van a rushear Ya está Y yo me la he jugado a eso No, es justo ¿Para qué ponen nada, tete? Es de que... Es verdad, es solo para los aliados Ah No, no criba, tete No criba, que no vale para nada Yo no Ey, que ahí tenéis... Ey, perrito Ah, mierda Vamos, vamos No, 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 corre Oye, tío Mándame algo Mándame algo Tío, mándame algo Eh... One moment Eh... Chemita, ¿dónde está? Toma, es lo que tengo Hostia ¡Párenlo! ¡Rau, que nos atacan en la base! Me voy al carry Sí, yo sí, a ver Sí, yo ya paso Oye, sí, esto ya está vendido Sí, yo me la he jugado a esto No, no, se retiran Que va, pero tú sabes Que los de atrás Ni los hemos chocado Los de atrás estarán ahora mismo Vamos haciendo eso de todo Ahora son ellos Los que nos distraen a nosotros Dios, pero si Esto nos iba a ganar Y lo sabíamos De hecho lo sabía Dios, que no Que paso de perder el tiempo De verdad Me rindo Que paso de perder el tiempo Dile ¿Os gusta perder el tiempo? Esa era la última Que va a jugar A los tontos No veas Vamos a ver Voy a ver los de estos Unnota ha tenido El C-Bot El Bot S Tiene 80 de APM Más empezar Vaya uso La APM va a empezar La APM Y el que más Y después de todo Hemos estado en los 30 Más o menos De nosotros Eres el nuevo líder del grupo Mi hermano abandonó El día del juego No, la mierda Yo tampoco creo que juega Que pena Vamos a jugar una partida Igualada Os ponemos contra Los más pros del campeonato Necesitaban carne fresca Pero eso que es Es que eso es la polla Que divertido El de 105 Se lo pasa de puta madre Y dicen Otra vez ha vuelto a pasar Dice Oh vaya Vamos a apetar Los notas que nos han puesto No descuida Miguel Ya no juego más online No sé Yo nunca he jugado online Por esas cosas precisamente Joder Por lo menos El Mad Macking del Conte Funciona Pero este Sonos Mad Macking Nosotros Miguel Somos Somos el gancho Mad Macking Se llama Nosotros somos el gancho Migue Pero para que sepa Que la gente se compre El juego Hay muchos brigados Que poder pisotear Es nada más entrar En el juego Madre mía Tío Un buen regalo Sería las tres Expansiones De Starcraft Todos los juegos Los quiero Los quiero Ahora quiero el Getia El Getia Me lo voy a despeñar A Pirateos Deseas Pirateos Deseas Es que a mi lo que me mola Es el online Vamos la campaña del Getia Es que es la polla Pero que el online Eh que nos han puesto Que nos han puesto La radio solo para PC Eh Y yo si Chavales lo sentimos Por haber tardado dos años Os vamos a poner una radio ¿Vale? No os preocupéis ¿Cómo una radio? ¿Una nueva emisora? Una nueva emisora Para nosotros Por lo que han tardado Pero esa no es la emisora Que ponen siempre Que es la de Mete tu No, no Esa es independente Pero ya no Ahora van a ponerlo ¿Eso está? ¿En el GTA V? Sí, claro En todos los GTAs Esté de ordenado Ay que guay Tiene